¡Suscríbete! Consiste en cada kill que hagamos Cada muerte que hagamos Nos van a dar un hilo Con cuatro hilos haces la lana Y ahí están las basecitas Tenemos que ir por el color de la lana La tinta Y pues ya con eso Ya podemos hacer ya la lana Y ponerla ahí en la base y listo Son tres lanas las que tenemos que poner Y pues ahora sí vamos a comenzar con la partida Me cago en ustedes Me cago Luego le hice aquí Lole Mate a uno Sin querer queriendo mate a uno A ver vamos a darle Recuerden que pueden apoyar muchísimo Esta serie No una serie No es que es como por capítulos Pueden apoyarlo muchísimo Dándole manita arriba Que eso la verdad apoya bastante Al canal Y a la serie Vamos a ver si ya tengo dos hilos ¿Qué coño? What the fuck O sea hay de a montón Ahí en el medio Vamos a darle O y ese Mátenlo 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 Me faltan dos hilos Voy a matar a uno A ver que tal Vale Voy a ir hasta acá Ya pusieron una lana ¿Sabes? Ya me voy ¿Por qué? Que bien Bien Pusimos ya la hielo Nosotros Tengo dos hilos Ya Espero y Haga una yo Y recuerden que Estas partidas Varían de Al tiempo Puede ser que dure poquito Puede ser que dure mucho Depende Pero este mapa Dura poco Y la verdad Este mapa Es uno de mis favoritos Ok Ellos ya tienen Dos lanas O sea LOL LOL Y más LOL Vienen un De a montón Y vienen para acá LOL Bien Muchísimo Y en medio ¿Quién está? Hay todos estos Ahí viene una Bien Una Bien 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 Me quedaron dos corazones Y trago los dos Dos hilos Voy a ir a jugármela Pues ahí Hay un montón De De estos De los Azules Que vienen Debo decir que son Pro Esos que vienen Acá Yo estoy en el camper Aquí no me voy dando la vuelta No quiero que me maten LOL Vamos 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 Se laggeo Se laggeo Se laggeo Se laggeo Se laggeo De ocupo tirar a varios Pero nada Es que no me la he Tengo un lag En serio Corre Corre Corre